En total, 15 acciones de protección presentadas por funcionarios de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil entre mayo y noviembre de 2023 aparecen en el Sistema Informático de Trámite Judicial. Son casos similares al del asesinado exagente del ATM, Bayron Cisalim Abriones, quien días antes de su muerte denunció haber sido desvinculado de la entidad de forma irregular con ayuda de un fallo de tres jueces de la Sala Penal de Guayas que ahora están detenidos por el caso Purga. Entre esos procesos está el de Tomás Mogro Zambrano, especialista de seguimiento de proyectos de la Agencia de Tránsito hasta agosto pasado. Inmediatamente después de que lo sacaron sin argumentar alguna razón, presentó una acción de protección que le fue otorgada por el juez Ángel Tapia. Ambos, el funcionario y el magistrado, son mencionados en un chat entre Mayra Salazar, la ex relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, y Fadul Mosquera, asesor de la ATM, quien le pidió ayuda para voltear los fallos que no eran favorables para la entidad. Hoy intentamos hablar, pero no contestó. Mañana AM yo me encargo con el señor Tapia. Perfecto, Mayra. Gracias. Me mantiene al tanto, porfa. Se la dio a favor de Mogro. Más allá de querer ganar, siento vergüenza ver el análisis. Basó su decisión en un antecedente de hecho, nunca en lo realmente de fondo. Pida en la apelación error inexcusable, por favor, que nosotros tenemos un sumario a él pendiente. El caso de Mogro pasó a manos de un segundo juez, que debe resolver la apelación que presentó la ATM. La audiencia estaba prevista para el 5 de marzo, pero no se dio por la crisis que ocasionó en la Corte de Guayas. La revelación del caso Purga. Entre los desvinculados hay dos médicos institucionales, un supervisor administrativo, un analista de control de bienes y otra de compras. También agentes civiles como Bayron Cisalí Mabriones. Televistazo solicitó una entrevista al Departamento de Comunicación de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil para abordar este tema. Hasta el cierre de este reportaje no fue concretada.